Emigrar de tu país puede que sea una de las mejores cosas que puedes hacer en tu vida. En Latinoamérica las cosas lamentablemente no andan bien y es fácil ver las oportunidades que nos presenta los Estados Unidos, Canadá, España y otros países desarrollados. No obstante, aunque la inmigración puede ser una de las mejores cosas que puedes hacer en tu vida, también hay miles de personas que te van a decir que emigrar fue el peor error que pudieron hacer. Así es, no se habla mucho del tema, pero hay personas que te van a decir que el sueño de emigrar es solamente un sueño y que la realidad es que se fueron a otro país a gastar dinero, a ganar una miseria y a volver a su país derrotados y en una situación peor que la que dejaron en sus países. En este video yo te voy a hablar de 6 errores mortales que nosotros los latinos debemos evitar al emigrar a otro país. Este video va a ser extremadamente importante tanto para los latinos que ya emigraron, pero también para las personas que están pensando emigrar. De todo corazón, les puedo decir que a mí me hubiera encantado saber lo que les voy a decir ahora en este video. Así que espero que lo compartas en tus redes sociales y con cualquier pariente o amigo viviendo en el exterior o que está pensando emigrar. Entonces, empecemos con el primer error, no planear tu viaje y vida en el nuevo país. Miren, yo he conocido a tanta gente que me dice que su sueño es emigrar a los Estados Unidos o Canadá para ir a trabajar. Yo normalmente les pregunto a estas personas que me digan exactamente a qué ciudad se quieren ir a vivir, qué barrio, si planean vivir solos y después también les pregunto qué trabajo planean conseguirse. La gran mayoría de las personas me dicen que todavía no saben y que eso lo van a ver cuando vayan. Este es el peor error que tú puedes hacer. Primero, tú no puedes decir que vas a ir a Canadá sin saber exactamente dónde vas a vivir y cuánto te va a costar vivir ahí. Si tú verdaderamente quieres emigrar y salir adelante, tienes que entrarte al internet y averiguar todo lo que puedas. Tienes que ver videos de YouTube, tienes que entrarte a grupos de Facebook, tienes que hacerte amigo de algún compatriota que está viviendo en esa ciudad e investigar. Al hacer tu investigación y decidirte cuál es el mejor lugar para vivir, tú estás muchísimo más avanzado que la gran mayoría de los inmigrantes latinos. La gran mayoría se va a un país a ciegas pensando que es un paraíso y que todo se solucionará al llegar. Luego, de la misma manera, si tú tienes planes de ir a trabajar, por favor, por el amor de Dios, averigua bien en qué rubro quisieras trabajar. Si quieres ser cocinero, averigua bien cuáles son los restaurantes que te podrían contratar. Si puedes, entra a esos grupos en las redes sociales y pregúntale a la gente si ese mismo restaurante contrata a latinos. Por el amor de Dios, haz esta investigación. Tú estás yéndote a otro país dejando todo atrás. Así que es muy importante que tú averigües bien dónde vas a vivir, cuánto va a costar tu vida y con qué vas a trabajar. Mientras más detallada sea tu investigación, más éxito vas a tener. Y eso me lleva al segundo error que cometemos al emigrar. No nos adaptamos al nuevo país. Miren, yo soy muy orgulloso de mi tierra, de mis orígenes y de mi cultura. La cultura latina es de las más ricas del mundo en todos los sentidos. Pero esto no significa que por orgullo y por tener la mente cerrada, tú vas a cometer el error grave de no adaptarte a tu nuevo país. Tú no deberías emigrar a un país solo por el simple hecho que es un país rico y que quieres ganar dinero. No, tú deberías emigrar pensando que ese país y esa gente ha tenido éxito porque ellos tienen valores y una cultura que los ayudó a salir adelante. Por lo tanto, lo mínimo que tú puedes hacer es investigar esto y adaptarte. Nunca cometas el error pensando que ellos se tienen que adaptar a ti. No, tú eres un extranjero en su país y ellos no tienen la obligación de adaptarse a ti. Tú tienes la obligación de adaptarte a ellos. Imagínate que tu vecino sea una persona con una casa grande, una familia bien formada y tú te les acercas y les pides si te podrían hospedar y si podrías trabajar cocinándoles. Ellos aceptan tu propuesta y empiezas a vivir con ellos. Lo primero que tienes que hacer es entender las reglas de la casa. Luego, tú tienes que empezar a hablar el mismo idioma que hablan ellos para poder comunicarte y entenderlos tanto a ellos, pero que ellos también te entiendan a ti. Finalmente, tienes que darte cuenta que esta familia tiene dinero y es unida gracias a los valores que tienen. Así que baja tu orgullo y adáptate a ellos. Eso me lleva al otro error muy grave que cometemos al emigrar. No mejorarse al llegar al nuevo país. Mira, tú emigraste de tu país por razones económicas y porque querías una vida mejor. Las cosas en tu país estaban mal y tu situación de vida no era la ideal. Ahora, aquí tú tienes que ser crítico y analizar por qué las cosas no iban bien en tu vida y cómo tú puedes cambiar esto. Lo peor que tú puedes hacer es mudarte a este nuevo país y continuar con los mismos hábitos y costumbres que tenías en tu país de origen. Aquí no estoy hablando de no hablar el idioma y no adaptarte. Yo estoy hablando de malas costumbres. Al final de cuentas, emigrar a un país no te va a solucionar todos los problemas que tienes tú. Si tú ya eras una persona impulsiva, que no te gustaba trabajar, que te peleabas con todo el mundo, que tenías vicios o que vivías con mucho drama, pues lamento decirte que tú probablemente te lleves esos malos hábitos al nuevo país y acabes mal. Este es un error tremendo que la gente no se da cuenta y después empiezan a echarle la culpa nuevamente a sus circunstancias en ese nuevo país. Si tú has decidido hacer un cambio tan drástico como emigrar de tu país a otro, asegúrate que tú te vuelvas la mejor versión de ti mismo. ¿Qué significa esto? Ten buenos hábitos en el nuevo país como hacer ejercicio, comer bien, dormir bien, tener buenas amistades, lee libros y trata de vivir una vida honrada. A veces es muy difícil ser autocrítico, pero es importante que tú entiendas que nadie es perfecto en este mundo, pero es posible mejorarnos y darnos cuenta dónde erramos. Ahora, quisiera hablar del dinero y de la inflación del estilo de vida. Mira, si llegas a seguir los consejos de este video y tú empiezas a ganar dinero en tu nuevo país, nunca cometas el error de inflar tu estilo de vida. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que tú empiezas a gastar dinero en cosas que no son necesarias a lo que va incrementando tu salario. Este es un comportamiento muy común que veo en casi todas las personas, pero es uno de los errores más graves que cometemos en el exterior. Yo sé que en nuestros países existe mucha pobreza y la gente, por las circunstancias, no puede gastar dinero. Pero al ir a otro país y empezar a ganar bien, es extremadamente tentador empezar a gastar dinero. Te vas a dar cuenta que existen un millón de anuncios en la televisión, en internet y en las tiendas donde te tentan a que compres cosas. Luego, de la misma manera, ten mucho cuidado con los créditos y las tarjetas de crédito. En los Estados Unidos, por ejemplo, los créditos son abundantes y es muy fácil tentarse y sacar un crédito para comprar un vehículo grande, una casa o hasta para el consumo. Nunca saques un crédito si tú sabes que no lo vas a poder pagar. Así que evita gastar en cosas innecesarias a lo que empiezas a ganar dinero y, por favor, evita sacarte crédito solamente porque puedes. Ahora, otro error muy común que veo es que mucha gente planea emigrar para ahorrar un capital sin tener educación financiera. Es indispensable que tú planees bien tus metas de ahorro y que tengas un buen conocimiento sobre las finanzas personales. En este canal yo hablo mucho sobre cómo ahorrar dinero, cómo crear riqueza y, lo más importante, cómo invertir tu dinero. De nada te sirve vivir una vida de tacaño y ahorrar si es que tú no estás invirtiendo esos ahorros. Es más, tú estás perdiendo dinero con la inflación al tener ese dinero en una cuenta bancaria. Así que asegúrate que averigües sobre cómo optimizar tus finanzas personales y cómo hacer que tu dinero trabaje para ti al invertirlo en la bolsa de valores o en bienes raíces. Luego, como les decía, digamos que ustedes tienen una meta de ahorrar 50 mil dólares trabajando en el exterior en 5 años. Pues es muy importante que ustedes hagan un plan bien detallado para que logren obtener esto. Hazte preguntas como ¿cuánto dinero vas a ahorrar en tu primer año? ¿De dónde va a venir este dinero? ¿Qué va a pasar con tu fondo de emergencia si te pasa algo? ¿Dónde vas a invertir estos ahorros? Tú tienes que tener las respuestas a todas estas preguntas si es que tu meta es ahorrar dinero para volverte a tu país. Y más importante aún, ¿estás seguro que 50 mil dólares es suficiente para que te vuelvas a tu país? ¿De qué vas a vivir en tu país? Esas son preguntas difíciles, pero hazme caso que son necesarias y te vas a evitar dolores de cabeza en el futuro. Ahora, quisiera hablar del último error que cometemos al emigrar. Si has decidido emigrar, comprometete a quedarte un mínimo de dos años. Muchas de las personas que emigran de sus países llegan al nuevo país y ya están pensando en volverse. Esto es completamente normal. Emigrar no es algo fácil y tú tienes que estar listo para tener bajones y decepciones. Pero lo importante es que no seas impulsivo y decidas volverte antes de tiempo. Es importante que tú te comprometas a quedarte un mínimo de dos años. La razón por qué te digo esto es porque vas a sentirte triste, vas a extrañar a tu familia y amistades y también vas a sentirte que las cosas no van bien. Muchas cosas puede que te pasen, hasta puede ser que te estafen. Pero tú tienes que ser perseverante y seguir ese compromiso de quedarte dos años. Después de esos dos años, si la situación la sigues viendo mala y no quieres quedarte, entonces vuélvete. Obviamente, si tu situación está verdaderamente mala o tu vida corre peligro, vuélvete de inmediato. Pero si la situación es tolerable y tú puedes luchar, entonces quédate un tiempo más. Al quedarte estos dos años, al menos tú vas a poder ahorrar un poco de dinero y tener una experiencia que te va a ser útil en la vida. Pero créeme, es muy común que la gente quiera volver rápido. No te recomiendo que hagas esto porque vas a volver muy, muy decepcionado a tu país y con menos dinero que antes. Así que esos fueron los errores más graves que cometemos nosotros los latinos al emigrar de nuestros países. Ahora, mi pregunta para ti es ¿cuál de estos errores has cometido tú? ¿Y cuál de estos errores crees que es el más común? Si alguno de estos te pareció útil, no te olvides de compartir este video con tus amigos. Ahora, antes que te vayas, te quisiera recomendar el siguiente video donde te enseño cómo tú puedes invertir tus ahorros en la bolsa de valores. Muchísimas gracias por ver este video, mis queridos youtubers, y les mando un saludo desde Luxemburgo.